Buenas, bienvenidos a otra sesión de entrenamiento de Arqueros de Casa de nuestra Escuela de Formación Deportiva a Cama, en especial a los niños, niñas y jóvenes de nuestra Escuela de Formación Deportiva y a la comunidad en general. Mi nombre es Delfred Corallo, estaré acompañado hoy por los instructores, E. Nubar y Alfonso Mejía, que somos los encargados del entrenamiento de Arqueros de nuestra Escuela de Formación Deportiva. Nuestro tema de hoy será la coordinación, tendrá como objetivo mejorar el desarrollo motriz del niño. Nuestra sesión de entrenamiento hoy costará de tres fases, fase inicial, fase central, fase final o vuelta a la calma. Los materiales que utilizaremos para el entrenamiento de hoy serán balones, aros, platillos y rectos. Muy importante tener el termo de agua para la hidratación. El entrenamiento de hoy va dirigido a los niños de nivel 1 y 2, entre 5 y 11 años. Comencemos con nuestra parte inicial, el calentamiento. Nuestro calentamiento tendrá una duración entre 7 y 8 minutos. Comenzamos con estiramientos. Brazos estirados con balón arriba. Recuerde que cada estiramiento debe durar entre 10 y 15 segundos. Cambio. 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 Ahora realizaremos movilidad. Cambio. 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 Ahora realizaremos movilidad. Comenzamos movilidad. Cambio. 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 ¡Gracias! Estamos realizando desplazamiento lateral con seguridad de manos. Recuerden que estamos trabajando para nivel 1 y 2. ¡Gracias! ¡Dale muchachos! ¡Dale! Aquí terminamos nuestra parte inicial, el calentamiento. Recuerden que debe hidratar y recuperar entre 1 y 2 minutos. ¡Quédate en casa! Hemos llegado a nuestra parte central, donde hemos planificado 5 ejercicios de coordinación. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio, donde el arquero hará desplazamientos cortos laterales, donde recibirá la pelota en zona media y hará el desplazamiento de los pies dentro y fuera de lado. ¡Comenzamos! Aquí el niño trabaja la coordinación de piernas, sincronizando el movimiento, entrando y saliendo del aro. Siempre debe haber un pie dentro y fuera. Recuerde, 2 series de 6 repeticiones. Recordemos que estamos trabajando nivel 1 y nivel 2. Hemos terminado nuestro primer ejercicio, donde debemos tener en cuenta la hidratación y la recuperación, que debe ser entre 1 y 2 minutos. Llegamos a nuestro segundo ejercicio de coordinación, donde el arquero realizará desplazamiento frontal con salto, luego caerá con las piernas abiertas y cerradas y recogerá una pelota en zona baja, zona media y zona alta. 2 series de 6 repeticiones. ¡Comenzamos! Dale. Juega. Tenemos que estar muy atentos al desplazamiento que hace el niño hacia adelante y luego, cuando cae el círculo, realizando el posicionamiento. Juega. Juega. Muy importante tener en cuenta el movimiento de piernas y de pie para la coordinación. Recuerde, estamos trabajando nivel 1 y nivel 2. Juega. Juega. Recuerde. Recuerde, 2 repeticiones, 2 series de 6 repeticiones. Estamos trabajando zona baja, zona media y zona alta, para que el niño se vaya adaptando a las diferentes formas como vaya la pelota. Juega. 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 darle la modificación o que haga el ejercicio de la mejor manera. Recuerde, estamos trabajando nivel 1 y nivel 2, juegue, eso, dele profe, excelente, vamos profe, si se puede, dale, eso es, vamos profe, eso, dele, eso, recuerde, buena posición de pie para recoger la pelota a ras de piso y buena posición de mano, eso, desde que comenzamos a hacer los saltos, estamos trabajando la coordinación del niño, eso, juegue, dele profe, buen trabajo, eso, dele profe, recuerde, estamos trabajando 2 series de 6 repeticiones, eso, dele profe, hemos terminado nuestro segundo ejercicio de coordinación, recuerde, la hidratación y la recuperación entre 1 y 2 minutos, quédate en casa. Llegamos a nuestro tercer ejercicio de coordinación, donde el arquero realizará eslabos bajando el centro de gravedad y recogerá una pelota, zona baja, zona media y zona alta, recuerde, 2 series de 6 repeticiones, comencemos. Siempre tenemos que tener en cuenta que un niño va al centro de gravedad para que pueda hacer el movimiento, el desplazamiento de un lado a otro, realizando un buen eslabo. Dele profe, dele profe, muy bien, excelente, eso, dele, siempre tenemos que tener en cuenta si el niño está haciendo el movimiento mal para hacerle la corrección. Dele profe, muy bien, excelente, juegue, eso, recuerde, estamos trabajando nivel 1 y nivel 2, niños, entre 5 y 11 años, juegue, donde tenemos que tener muy en cuenta la coordinación del niño. Juegue profe, dele profe, vamos profe, juegue, dele, va, eso es, vale, vale, vamos profe, vale, juega, dale, dale, va, dele profe, vamos, eso es, vamos, dele profe, dele profe, vamos, juega, eso es, tenga muy en cuenta que las pelotas van en zona baja, zona media y zona alta, dele profe, vamos, va, eso es, juegue, dele, vamos profe, si se puede, dele, vamos, bien profe, dele, dele, juega, eso es, cambio, juega, eso es, tenga en cuenta que entre un ejercicio y otro siempre debe haber una recuperación entre 1 y 2 años, eso es, recuerde, tenga en cuenta que estamos trabajando niños entre 5 y 11 años, donde trabajamos más la motricidad del niño, que es la complejidad del trabajo. Tele profe, excelente, eso es, vale, excelente profe, dale, va, eso es, vamos, eso es, dele, vamos, excelente, tele profe, va, vale. Vale, siempre tenga en cuenta que el niño baje el centro de gravedad para que pueda realizar un excelente ejercicio. Dele profe, vamos, vamos profe, eso es, dele, vale, vale, vamos, eso es, come su recuperación, juegue, dele profe, eso es, va, excelente, dele profe, dele profe, vamos, así se puede, dele profe, vale, buen trabajo, buen trabajo, dele, vamos, excelente, recuerde que estamos trabajando con niños de nivel 1 y nivel 2, donde más se le debe hacer repeticiones para que perfeccione el movimiento de la coordinación, para que perfeccione el movimiento de la coordinación, juega, dele profe, excelente, dele, esto es, dele profe, excelente, vale, hemos terminado nuestro ejercicio, recuerde, debe recuperar entre 1 minuto y 2 minutos, la hidratación es muy importante, queda al descanso. Llegamos a nuestro cuarto ejercicio de coordinación, donde nuestro arquero realizará desplazamiento frontal, con salto, con un solo pie, intercambiando un salto por derecha, un salto por izquierda, con las 2 piernas, para caer en posición, comenzamos. Esto es, excelente profe, recuerde que el niño debe hacer el movimiento bien con una pierna, en el salto, y luego caer dentro de un lado y dentro del otro, ahí estamos trabajando la coordinación del mismo. Juegue, dele profe, excelente movimiento, recuerde que siempre los saltos tienen que ser progresivos. para hacerle la corrección de los movimientos, esto es, excelente profe, vale, excelente profe, vale, para hacerle la corrección de los movimientos, esto es, vale profe, excelente profe, vale, teniendo en cuenta, siempre la posición del archero, vale, vale, vamos, vamos, juega, va, dele dele profe, vamos profe, si se puede, dale, dale, vamos profe, excelente profe, vale profe, vale, excelente, la corrección profe, excelente profe, excelente profe, excelente profe, excelente, excelente profe, recuerde que estamos trabajando nivel 1 y nivel 2, niños entre 5 y 11 años, este ejercicio realizaré en dos series de 6 repeticiones, cambio, recuerde, recuerde que cada niño, lleva hacia dos repeticiones, intercambiando piernas, una con derecha, una con izquierda, eso es, juega, vale profe, excelente, vale profe, muy bien, teniendo en cuenta, de que el niño, haga los saltos y los desplazamientos de la mejor manera, vale, juegue, excelente profe, va, eso es, dele, vamos, excelente, dale profe, eso es, dele, va, eso es, juega, dele, vamos profe, excelente, buen movimiento, profe, eso es, dele, salto, buena posición, cambio, recuerde que siempre entre un ejercicio y otro, debe tener la recuperación, vamos profe, vale, 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 vamos profe, aquí se puede, eso es, vale, 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 aquí estamos buscando que el niño haga su desplazamiento lateral en posición de arqueo con una buena coordinación dele, profe, vamos, dele, va, dele, dele, va, dele, excelente, buen movimiento, va, queda una, profe, queda una vale, vamos, bien, eso, alto, 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 vamos, profe, alto, alto, de 20, bien, aquí hemos terminado nuestro cuarto ejercicio, recuerde, recuperar e hidratar entre uno y dos minutos, quedate en casa llegamos a nuestro quinto ejercicio de coordinación donde el arquero realizará un desplazamiento lateral levantando la pierna sobre encima de los platillos y recogerá pelotas en zona baja, comencemos recuerde que debe tener muy en cuenta que el niño realice bien el desplazamiento lateral levantando la pierna para que se vea una excelente coordinación recuerde que estamos trabajando con niños entre 5 y 11 años, nivel 1 y nivel 2 dele, profe, va, bien, profe este ejercicio realizaremos dos series de seis repeticiones juega, va, eso, dele, profe, va, va, excelente, arriba, va, bien, movimiento, buen movimiento, buen movimiento recuerde, el niño debe levantar la pierna para que se vea un excelente movimiento la variante de este ejercicio será trabajar por derecha y después trabajar por izquierda eso es profe, dele, va, eso es, dele, vale, vale, recuerde que siempre que termine una repetición debe ir recuperando para que comience la segunda repetición va, dele, vale, vale, profe, va, eso es, dele, va, excelente, juega vamos, dele, eso es, vale, va, Eso es, recuerde, buen posicionamiento para recoger la pelota va, dele, vale, profe, excelente como trabajando zona baja, zona media y zona alta, para que el niño se vaya adaptando a las diferentes formas como le llega la pelota en el terreno de juego. Cambiamos de lado, juega, bata, eso es, bata, bata. Siempre tenga en cuenta que el niño no pierda la visión de la pelota en la trayectoria de ella, eso es, excelente, excelente, vale profe, vale, bien, buen trabajo profe, excelente, eso es, vale, vale, vamos, feliz, vamos, juega, eso es, vale, va, feliz, vamos, excelente, cambio, recuerde, tiene que tener muy en cuenta la variante, trabajar pierna derecha, pierna izquierda, no se les puede olvidar que estamos trabajando con niños entre 5 y 11 años, nivel 1 y nivel 2, estos ejercicios, donde buscamos el desarrollo motriz del niño para que tenga una mejor coordinación, juega, eso es, dale, vamos, juegue profe, va, eso es, tele, va, excelente, tele, profe, va, tele, va, eso es, vale, vale, ten en cuenta que el niño debe levantar bien la pierna para realizar excelente el ejercicio, juega, bata, eso, hemos terminado nuestro quinto ejercicio, vamos a la vuelta de la calma, queda bien, llegamos a la vuelta de la calma, donde realizaremos un juego con desplazamientos laterales con poca intensidad, comencemos, aquí en este ejercicio, el niño deberá realizar lo que hace el otro niño tocando los conos o los platillos, llamado el juego, el espejo, este juego, durará entre 40 segundos y un minuto, debes tener en cuenta que este juego es para llegar a la vuelta de la calma, poca intensidad, tele, profe, tele, 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 profe, bien, esta es la idea, el niño esté muy concentrado, lo que toca el compañero, para realizarlo. Vale, profe. Hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento de hoy, espero que le hayan gustado, haya sido de su aprecio, lo hayan aprovechado al máximo y recomendación, lavar las manos, mantén la distancia de uno a otro, tapabocas, queda en casa.